Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, pues comenzamos con este percance registrado la tarde de este martes de Semana Santa, lo que sucedió en las vías del tren, ocurrió en el municipio de Santa Catarina, de nueva cuenta un camión de la ruta 400 que intentó ganarle el paso al tren, algunos pasajeros lesionados. De nuevo la polémica ruta 400 protagonizó un fuerte incidente de tránsito y de nuevo fue con el tren. Pasadas las 5 de la tarde del martes, la unidad con el número económico 9 del ramal que tiene como destino García, fue impactada por el tren cuando circulaba por la avenida Cuauhtémoc en el municipio de Santa Catarina. Como siempre, como siempre estos camiones nunca entendieron. Es que el camión ya quedó atravesado en las vías y la gente empezó a gritar que le diera o que habría las fuerzas para bajarse y el hogar no se movía y le dio ese hilo para adelante pero como que ya no libraba todavía para el golpe. ¿Qué decía la gente cuando se acercaba? Que se parara, que se parara, que no le avanzara, que no le diera. Bendito Dios porque todos corrieron. Presuntamente el chofer trató de evitar quedarse atrapado con el paso del ferrocarril por lo que cruzó las vías, pero con el tráfico que se genera por el semáforo de la calle Valentín Gerrivero, el resto de los vehículos le impidieron avanzar y la parte trasera del autobús fue golpeada por el tren. Antes del impacto, algunos pasajeros pudieron bajar en medio de empujones, pero otros no lo lograron. Me golpeé donde me empujaron toda la gente que se quiso bajar. Sí, me arrinconaron y mi mano fue la que le llevó todo. ¿Qué pensó en ese momento? No, que todo ya se había acabado todo. Algo horrible. Me golpeé el brazo, el caer en la calle. ¿Se cayó arriba del camión? No, me aventaron para bajarnos todo rápido. ¿A entre los empujones de la gente? Al lugar acudieron rescatistas del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, así como bomberos y agentes de movilidad. Aunque en un principio se informó que había 12 lesionados, solo 7 recibieron un pase médico ante los golpes que sufrieron. El camión, me informan, venía como con 35 o 40 personas a bordo, el cual nada más fue el susto, nada más esas 7 personas que te comento que se atendieron aquí en el lugar. Rápidamente el camión fue retirado del sitio, pero fue llevado a un estacionamiento ubicado metros adelante. Aunque en un principio se dijo que el chofer había huido, más tarde las autoridades municipales confirmaron que estaba a disposición de agentes de movilidad. Carlos Camposilva, Noticias NEMAS. Pues los problemas que son bastante frecuentes. Mientras tanto, accidentes fatales se han presentado también durante las últimas horas. Un motociclista perdió la vida al impactarse contra un barandal. Esto sucedió en la zona del Arroyo Topo Chico, en el municipio de San Nicolás. Un motociclista falleció tras presuntamente estrellarse contra el barandal de contención de la avenida Jorge Treviño en el municipio de San Nicolás. Aparentemente, el exceso de velocidad con la que tomó una curva hizo que perdiera el control y terminara impactándose, a unos metros de llegar a República Mexicana. Luego del choque, el motociclista brincó el barandal y estuvo a punto de caer al Arroyo Topo Chico, en tanto que el vehículo fue ubicado a unos 15 metros sobre el carril izquierdo. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil de San Nicolás, quienes confirmaron el fallecimiento, por lo que elementos de movilidad acordonaron el área. Sobre la afluente se observaron algunas pertenencias del motociclista. En uno de los carriles se encontraron otros objetos, aparentemente herramientas. Los hechos ocurrieron justo en el cruce con Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa. Peritos de la Fiscalía de Justicia llevaron a cabo el levantamiento de indicios, labores de investigación que se prolongaron por minutos, lo que derivó en afectaciones viales. El motociclista fallecido no fue identificado. Carlos Camposilva, Noticias Enemás. Y también han sucedido, como le digo, otros percances que han tenido como saldo la pérdida de vidas humanas. La carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo estuvo cerrada la circulación después de un fuerte choque entre dos vehículos de carga que dejó una persona, un hombre sin vida. Ese incidente se reportó hoy por la tarde a la altura del municipio 158, es el municipio de Anáhuac. Presuntamente, una de las unidades de carga estaba detenida en el acotamiento. De manera repentina, un segundo tráiler lo impactó. Los hechos obligaron a las autoridades a cerrar por completo la circulación, lo que provocó un serio congestionamiento vehicular. Al momento, la víctima mortal, presuntamente chofer de uno de estos tráileres, no ha sido identificado. Y esta tarde se reportó el incendio en instalaciones de una empresa ubicada en Avenida San Nicolás y Titán. Hasta ese lugar llegaron elementos de protección civil de Nuevo León, junto con bomberos del municipio, para apoyar el combate a las llamas que se estaban dando en el patio. Se estaban registrando en el patio de esta empresa, una empresa papelera, algunos desechos que tenían por ahí a la intemperie. Después de aproximadamente 40 minutos, se dieron a conocer que el fuego había sido controlado. Pero quedó el humo que invadió a los vecinos de la colonia Cuauhtémoc en San Nicolás durante más de una hora. Esta parte de la panorámica que se dio allá por el rumbo de la colonia Cuauhtémoc, le decía, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Y las labores para combatir las llamas en la sierra de Zaragoza, sur del estado de Nuevo León, continúan. Desde esta mañana se reanudaron los trabajos para tratar de controlar este incendio forestal. Esa es la comunidad El Muerto, municipio de Zaragoza. Protección Civil del Estado informa que la afectación al momento es de 60 hectáreas de vegetación. Se trata de plantas bajas como Sotol, Lechuguilla, Pino, Piñón, Matorral Bajo y Ojarasca. Los vientos con dirección del suroeste y la sequía a su favor. Pues sí, ahí están provocando que las llamas continúen, que se dificulte la labor de los elementos de las diferentes corporaciones. La brigada Fénix se encuentra desplegada combatiendo el siniestro. Este ataque agresivo al incendio forestal es por tierra, con más de 80 elementos, por aire, con un helicóptero, equipo técnico, más de 12 elementos. Están personal de Conafor, Protección Civil del Estado, Protección Civil de Zaragoza, la Sedena, en fin. Pues todos abocados a tratar de controlar este incendio. Más pronto que tarde, las condiciones climatológicas, les decía, no son favorables. Y se espera que ya en 72 horas esto quede ya completamente controlado. Pero bueno, pues este tema de los incendios, sobre todo en esta época, comenzando la primavera, durante el periodo vacacional de Semana Santa, que coincide en las fechas, es algo muy común aquí en nuestra región. Por eso la advertencia muy oportuna que hacen las autoridades de medio ambiente. En Nuevo León se han registrado hasta el momento siete incendios forestales, en lo que va del año, siendo este último, de la Sierra de Zaragoza, el de mayor visibilidad. Ante la alerta emitida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, por el riesgo latente de incendios en temporada vacacional, el clima, los fuertes vientos, la baja humedad y el estado seco en algunas zonas, juegan un papel importante en la formación de incendios. Erika Basos, director de Protección Civil de Nuevo León, dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de incendios al momento de ir a visitar los parajes turísticos del estado. Muy importante, si vamos a ir hacia la montaña, primero que nada ir con un guía, un guía certificado por la Secretaría de Turismo o Protección Civil del Estado, no ir solo, siempre ir acompañado, revisar las cuestiones meteorológicas, es muy importante cómo va a estar, si va a haber calor, la temperatura, llevar obviamente nuestro celular con suficiente pila, una pila extra, hidratación suficiente. Obviamente, si nos vamos a quedar a acampar, no hacer fogatas. Y todo aquel que llevemos, acuérdense, latas o hidratación, la basura no la traemos para casa, eso es muy importante. Se les exhorta a los ciudadanos a acatar las recomendaciones para reducir el riesgo de incendios forestales y evitar tragedias en esta temporada de vacaciones. Carlos Casablanca, Noticias NMAS. Bueno, pues a redobar precauciones, sobre todo si usted visita algunos de nuestros parajes, los espacios abiertos en donde evidentemente hay que ser muy prudentes para evitar dejar fogatas encendidas o encender carbón o tirar colillas de cigarro. Todo esto que puede derivar en incendios que luego resulta muy difícil controlar. Le platico también acerca de una descarga eléctrica. Un trabajador resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica. Estaba laburando en un edificio en construcción ubicado en San Nicolás. Se trata de un hombre de 37 años. Realizaba trabajos en las columnas de esta edificación. Al levantar unos alabres hizo contacto con líneas de 13 mil voltios y recibió esta descarga. Cayó de una altura de dos metros. Quedó en la tercera planta de este inmueble, ubicado dentro de un parque industrial. Avenida Manuel L. Barragán, entre Juan Pablo II y Lerdo de Tejada. Con cuerdas y equipo especializado, personal de protección civil, municipal y estatal lograron descender a este trabajador que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 50 por ciento de su cuerpo. En fin, pues alguien que resultó con lesiones graves está hospitalizado en el hospital de zona número 21 del Seguro Social. El día de hoy se dio a conocer que hay una persona a disposición de las autoridades. Presumiblemente tiene que ver con el hallazgo de por lo menos 13 cuerpos calcinados allá en el municipio de Pesquería. Es Miguel N., de 20 años de edad. Fue capturado en un operativo de fuerza civil. Es investigado por su presunta participación en un multihomicidio. Pero, autoridades estatales de Nuevo León informaron la captura del supuesto responsable de una serie de crímenes ocurridos en el área metropolitana. Entre las carpetas que podrían ser integradas en su contra, además de ejecuciones en el municipio de Guadalupe, resalta el hallazgo de al menos 13 cadáveres mutilados y calcinados en un predio del municipio de Pesquería. El camino para llegar al detenido se da luego de labores de inteligencia de la policía estatal, donde la camioneta encontrada en el campo de la muerte fue de gran ayuda. A Miguel N. se le sorprendió por labores de inteligencia en la colonia Jardines de Casablanca del municipio de Guadalupe. Al presunto involucrado en privaciones de la libertad y ejecuciones, le aseguraron un arma de fuego corta abastecida, de uso exclusivo del ejército mexicano, una funda del arma, 41 dosis de droga y otros objetos. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Por su parte, el lugar donde localizaron un panteón clandestino el pasado 20 de marzo, sigue bajo custodia de las autoridades, donde la búsqueda continúa, al igual que la posibilidad que el número de víctimas siga ascendiendo en este un crimen de alto impacto. Raimundo Elizalde, Noticias N+. En los últimos dos años, Fuerza Civil ha decomisado aproximadamente 70 de estos vehículos conocidos como monstruos en diferentes operativos o después de enfrentamientos. Estas unidades con blindaje artesanal son utilizadas con grupos armados para abrirse camino en zonas rurales, para entrar a propiedades, para enfrentar a las fuerzas del orden. N+. Monterrey realizó un recorrido en exclusiva en esta zona donde se tienen resguardados estos vehículos. Mañana le presentaremos una radiografía de los monstruos y lo que nos dicen las autoridades al respecto. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos con más información, con temas nacionales e internacionales. Esto que sucedió en Cuautla, Morelos, un ataque a balazos contra otro candidato. Además, buscan a por lo menos seis trabajadores tras el colapso de este puente en Baltimore. Y más adelante, países europeos refuerzan su seguridad contra el terrorismo. Regresamos a las noticias. Con este calor se antoja el nuevo sabor de jarritos bien frío. ¿Algo de tomar? ¡Uy, jarritos de fresa! ¿Cuál? ¿Neta? Nuevo jarrito sabor fresa. Jarritos, el sabor de todos. Prueba el nuevo jarrito sabor fresa, porque jarritos es el sabor. Imagínate levantarte con tus sueños cumplidos sabiendo que ahora tienes más de 180 mil pesos mensuales por 15 años. Porque tu principal plan de vida es darles una mejor vida. ¿Qué estás esperando? Participa en Sorteo Mi Sueño y hazlo realidad. Compra tu boleto. Sorteo Ztec. Ganas más cuando das. En miércoles de Plaza de Fresco, saber elegir es un arte. Visita Fresco Esfera o Cumbres y lleva la mayor frescura en frutas y verduras a los mejores precios. En tienda y fresco.com.mx el tomatillo limpio está a $34.90 el kilo y la papa blanca a solo $39.90 el kilo. Ven a Fresco Esfera o Cumbres y descubre... Miércoles de Plaza. Praticamos fríos. Con calma. Jamás me voy a pedir divorcio. Acuérdate que sí abogado. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿No quieres averiguar? No es fácil encontrar lo que uno quiere. La gente que se divorcia es porque ya no se ama. No quiero que todo el mundo piense que estamos en crisis. Este martes en Queremos Más... En mayo es mi aniversario. Estás invitado. Gracias. Ojalá Dios quiera, no vayas. Yo le tengo los perros a todos y nadie quiere conmigo. Ya vamos a rifar. Boleto no pagado, como quiera juega. Queremos Más, martes 10 de la noche por Canal 4 y Canal 8. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. PAN. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son tres acciones que están transformando Nuevo León. Uno, se garantiza el acceso al agua con grandes obras como la Presa Libertad y el acueducto El Cuchillo II. Dos, casi 100.000 estudiantes reciben una beca. Y tres, más de 453.000 personas adultas mayores reciben una pensión. Con la Cuarta Transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Nuevo León. En la cocina, ya estamos listos en la cocina con Jerónimo con las más suculentas recetas. Comenzamos con unas tortitas de garbanzo que son riquísimas. El filete de pescado en salsa cremosa de chipotle. También un mousse de cebolla asada que hay que cocinar en casa. Y de postre, el melón en salsa de cajeta. Con esto y más, les espero por el 4 y 8. Continuamos con más información, más de la violencia político. Se reportó esta tarde otro ataque contra un candidato a un cargo de elección popular. Fue atacado a balazos el candidato del frente opositor, PRI, PAN, PRD y redes progresistas a la alcaldía de Cuautla, Morelos. Se trata de Jesús Corona. Resultó ileso. Hombres a bordo de una motocicleta le dispararon cuando se dirigía a su casa de campaña. Iba a bordo de su camioneta. El político opositor acababa de solicitar protección federal después de recibir amenazas. Esto allá en Cuautla, en el estado de Morelos. Partidos políticos han detectado, escuche usted la cifra, 13.4 millones de presuntas irregularidades en la lista nominal de electores. Entre las que se encuentran supuestas personas fallecidas registradas para votar el 2 de junio. En un reporte que enviaron al Instituto Nacional Electoral y que se abordó durante una reunión del Grupo de Trabajo de Proceso Tecnológico, precisaron que el registro de ciudadanos con domicilios irregulares es la principal observación. 12.4 millones de casos. También detectaron 558 mil casos de registros duplicados. Presuntos fallecidos registrados para votar 3 mil 918 casos y registros suspendidos 1 mil 721 casos. Parte de las presuntas irregularidades encontradas en la lista de electores de nuestro país. Y pues esta mañana, pregunto obligada al presidente López Obrador en la conferencia mañanera, el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya. El presidente hizo referencia y señaló que inició una investigación sobre lo ocurrido ayer por la mañana en una estación del Tren Maya en el estado de Yucatán. Dijo el presidente que por fortuna no hubo personas heridas y así como no queriendo. Dije que no descarta que se haya dado esto de manera intencional, así lo mencionó. La investigación, porque sí está raro, hubo en la estación un error humano, no hubo un cambio de vía, no se llevó a cabo un cambio en un aparato de vía. Y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error de los responsables del manejo de las vías. Y más reacciones sobre esto que sucedió ayer por la mañana en el estado de Yucatán. El senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes, pidió que se investigue a fondo cuáles fueron las causas para que en un futuro quienes sean responsables de la operación del Tren Maya puedan prevenir oportunamente este tipo de incidentes. Señaló que lo ocurrido ayer en el tramo Campeche-Cancún podría ser alerta para que se realicen correcciones operativas, adecuaciones y revisiones pertinentes. Vamos al estado de Chiapas. Al menos tres domicilios que fueron alcanzados por las llamas. Se trata de un incendio que se registró en Comitán. Estado de Chiapas, el fuego inició en un terreno del barrio La Cueva. Aparentemente se almacenaban anaqueles de unicel. Las llamas alcanzaron por lo menos tres viviendas. También se reportan al menos cinco intoxicados. Al cabo de varias horas de labor, las autoridades controlaron el fuego. Y vamos ahora con lo que ocurrió durante la madrugada de este martes en Baltimore en los Estados Unidos. Un barco de carga perdió potencia, tuvo una falla eléctrica, fue lo que se informó, y se estrelló contra este puente muy importante en Baltimore, destruyendo el arco en cuestión de segundos y precipitándolo al río. Un choque que podría afectar durante meses un importante puerto de embarque. Pero lo primero son las personas, seis personas que estaban en el puente siguen desaparecidas, claro, ya las dan por muertas, se cree que murieron. Su búsqueda se suspendió y se reanudará el día de mañana. Se habla de que algunos de ellos podrían ser mexicanos. Los operadores del buque emitieron una llamada de auxilio momentos antes del accidente que derribó este puente que llevaba el nombre de Francis Scott Key, lo que permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos en el tramo. Si no, esto hubiera sido por mucho peor. Es decir, cerraron, lograron cerrar el paso vehicular en este puente justo antes del impacto del barco. A medida que el buque se acercaba al puente, se podían ver nubes de humo negro mientras las luces parpadeaban. El barco chocó contra uno de los soportes del puente, lo que provocó que cayera como si fuera así de juguete. Un tramo del puente quedó sobre la proa de la embarcación. Se cree, le digo, que los seis trabajadores que desaparecieron tras el accidente naval allá en Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, eran inmigrantes latinos. Es lo que dicen los propios trabajadores de una empresa constructora. Estaban reparando el asfalto en el puente cuando el barco chocó contra uno de los pilares provocando el derrumbe. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que dado el tiempo transcurrido y la temperatura del agua en la que cayeron, se presume que las personas perdieron la vida. La misión de rescate en curso pasa ahora a ser una fase de recuperación, es decir, de recuperación de cuerpos. Veremos qué es lo que sucede, pues, en el transcurso de las próximas horas. Se descartó ya que haya sido algo, un ataque terrorista, ¿no? Esto obedece a una falla eléctrica en el buque de carga que provocó el impacto en la base del puente y, posteriormente, el colapso. Terrible de esas imágenes, ¿no?, que dan la vuelta al mundo. Y, pues, esta red social que pertenece a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos y quien aspira a la nominación del Partido Republicano, se llama Trump Media and Technology Group, nombre legal de esta red social que lleva el nombre de Truth Social, subieron casi un 50% las acciones este martes en su debut en el Nasdaq, que es, pues, sí, la bolsa de valores que concentra empresas de tecnología, más de dos años después de que se anunciara su fusión con una empresa de cheques en blanco, con un valor de 70.46 dólares, la capitalización de mercado de la empresa era de 9.550 millones de dólares sin diluir. La negociación de acciones bajo el nuevo símbolo se detuvo brevemente justo después de la campana de apertura debido a la volatilidad. Así que ya están cotizando en el Nasdaq estas acciones de Trump Media and Technology Group justamente cuando está próxima la campaña presidencial allá en los Estados Unidos. Y, pues, después de lo que ha sucedido en Rusia, después de este atentado, lo que se vivió, pues, el fin de semana en una sala de conciertos con el saldo de más de 130 personas fallecidas en otros países del continente europeo, se han venido reforzando las medidas de seguridad. Ante el ataque terrorista del viernes en Moscú y el surgimiento de la rama afgana del Estado Islámico como una amenaza global, países europeos han reforzado su seguridad antiterrorista. Francia, que en cuatro meses será la excedente de los Juegos Olímpicos, elevó al máximo su alerta antiterrorista, que se activa a este nivel cuando se registra un ataque en el país o hay una amenaza que se considera inminente. La medida implica el despliegue de medios excepcionales en todo el territorio y la puesta en alerta de 4.000 elementos del ejército para apoyar en cualquier situación a los 3.000 que ya participan en la operación Sentinela, que protege estaciones de tren, lugares de culto, escuelas y teatros. El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó que la rama del Estado Islámico que realizó el ataque en Moscú ha estado involucrada en varios intentos de ataque en territorio francés que han sido frustrados, uno de ellos en enero y otro en marzo. En Serbia, durante el fin de semana, se vio agentes de la policía secreta con ametralladoras patrullando las calles de Belgrado. Las autoridades indicaron que, además, policías vestidos de civil vigilarían eventos deportivos y centros comerciales. En Italia se aumentó la seguridad con motivo de las celebraciones de Semana Santa y Pascua. El Ministerio del Interior indicó que se incrementarían los controles en los lugares con mayores concentraciones de personas. El viernes, antes del atentado en Moscú, España había elevado su nivel de alerta ante la posibilidad de ataques yihadistas, mientras el gobierno alemán indicó que la amenaza terrorista sigue siendo grave, pero por ahora no ha cambiado su evaluación de riesgo. El ataque en Moscú fue reivindicado por el Estado Islámico de Jorazán, la rama afgana del grupo yihadista que en meses recientes ha cobrado relevancia. En enero reivindicó el ataque en Irán que dejó más de 80 muertos y también fue el responsable del ataque en el aeropuerto de Kabul en medio de la retirada de las tropas estadounidenses. Emanuel Rosales, Noticias NMAS. Vamos a los anuncios y enseguida volvemos con todos los detalles del clima. También hablaremos de esto, responde policía de Monterrey a una denuncia de un presunto caso de extorsión. Además, ¿qué está sucediendo con el agua? ¿Está ocasionando enfermedades? Escucharemos la denuncia que hacen algunos vecinos. Volvemos a las noticias. En miércoles de Plaza de Fresco, saber elegir es un arte. Visita Fresco Esfera o Cumbres y lleva la mayor frescura en frutas y verduras a los mejores precios. En tienda y fresco.com.mx, la calabaza italiana está a $24.90 el kilo y la manzana red deliciosa solo $29.90 el kilo. Ven a Fresco Esfera o Cumbres y descubre... Realiza tu pedido por teléfono o en línea. Contamos con servicio a domicilio sin costo desde un cartucho. ¡No te quedes sin cartuchos! Comunícate al 8181-305-305 donde con gusto te atenderemos o compra en línea en cattoner.com.mx Aplican restricciones. Cat Toner, el más grande. La Redu, Texas es un encuentro entre tradiciones, historia y modernidad. Desde el bullicio de sus centros comerciales hasta la serenidad de sus parques. La ciudad invita a vivir y sentir la auténtica esencia de la frontera. Donde magia y hospitalidad se unen para ofrecerte momentos inolvidables. Visita al Aredo y disfruta del encanto que une dos culturas. ¡Aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Esmart tiene para ti! Pescado mojarratilapia a $49.99 Camarón mediano a $189.99 Pierna de pollo con muslo fresca a $22.99 Huevo Esmart a $83.99 ¡Solo en Esmart! Siempre pensaron en casarse y por fin llegó la hora. Sería una pena que llegaran sus ex. No me toques los ovarios. Y U tocar ovarios. ¡Ya se puso bueno! Noche de boda, 7 de marzo, solo en cines. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. La cuarta transformación es construir patria. ¡Ago a mi patria y a mi pueblo! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Te voy a hablar con la verdad. La delincuencia está peor que nunca. Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios será mi máxima prioridad como presidenta de la República. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Vamos a poner orden. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. Continuamos listos ya con todos los detalles de clima. Adelante, Mauro. Buenas noches. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas noches. Para el día de mañana continuaremos con las condiciones de cielo muy soleado. Muy escasa humedad en el ambiente el día de hoy. Mañana también se prevé que las humedades anden debajo del 20%. Así que, pues, a hidratar la piel. Muchas veces se necesita hidratar también los ojos y a veces las fosas nasales. Entonces, a cuidarse mucho de este clima seco. Sobre todo también porque es propicio para los incendios. Hay que cuidarse mucho en estos días. Mañana estamos esperando amanecer con cerca de 12 grados centígrados, que será la temperatura más baja asociada a este sistema frontal. Luego, los amaneceres de 13 seguirán para jueves y para viernes, aunque las temperaturas ya van a andar en los 28, 27 y 29. Sube la temperatura el sábado a 30, el domingo a 33 y el lunes probablemente hasta 34. Lo que no se ve por ninguna parte es la probabilidad de lluvia. Solamente serán nublados, pero no están asociados a caída de lluvia. El día de hoy, el Frente 42 sigue avanzando sobre el litoral del Golfo de México. Puede llevar para mañana lluvias, tormentas y hasta granizo en el sureste. Mientras que del otro lado, la vaguada polar mantiene, fíjese usted, las posibilidades de caída de nieve para terreno alto de Sonora y del estado de Chihuahua. Mañana, la llegada del Frente número 42 traerá lluvias y tormentas para el sureste. Ojalá que esto ayude a que menguen un poquito las temperaturas que han estado extremadamente altas en Campeche y en Yucatán en los días pasados, inclusive por arriba de los 40 grados centígrados. Así que las condiciones meteorológicas, pues parece que van a continuar para el día de mañana, por ejemplo, con mucho calor, vea usted, 38 a 41, pero luego en la tarde, posibilidad de lluvias y de tormentas. Nosotros vamos a completar 12 horas 17 de luz de día. La luna llena que entró el día de ayer lunes cambiará el próximo lunes a su fase de cuarto menguante. Así que a disfrutar el día de mañana un amanecer fresco, pero ya tarde de 27, 28 grados centígrados. También un poquito agradable, digámoslo así, todos estos días alrededor de 30 grados. Bueno, pues precaución con este cambio de clima. Gracias, Mauro. Estuvimos con vecinos del sur de la ciudad de Monterrey. Ellos comentan que han venido padeciendo enfermedades gastrointestinales y se lo atribuyen, dicen, al agua contaminada. Que abre la llave y sale agua contaminada. Así lo dijeron. Y tenemos no nada más un caso, somos 120 y tantos casos de gente que está grave, grave y en el hospital. Les pedimos que nos ayuden. El pasado 24 de noviembre, vecinos del sur de Monterrey expusieron un aparente brote de enfermedades gastrointestinales. Aseguraron la causa sería el suministro de agua contaminada a través de la tubería de la red de agua y drenaje de Monterrey. Somos como aproximantes de entre 50 y 60 casos que están ahorita vecinos con síntomas estomacales y vómito y tirados completamente de la cama. Y le hacemos un llamado a la Secretaría de Salud y a las autoridades de agua y drenaje que acudan a revisar qué es lo que está pasando. Porque ya es lo mismo que pasó en noviembre. Empezamos con 50, 60 y llegamos hasta 160 casos. Cerca de 10 es lo que hemos detectado y lo que queremos es que nos atiendan, porque somos bastantes fraccionamientos que estamos alrededor y he escuchado de muchos casos así. Entre las colonias en las que se han denunciado presuntos casos aparecen La Escondida, Lagos del Bosque, Estanzuela, Encino Real, Callejas y Encanto 1 y 2. Todas tienen algo en común. En las inmediaciones se localiza el río La Silla, río en el que se ha denunciado anteriormente la descarga de drenaje sanitario por aparentes fallas de agua y drenaje de Monterrey. Vecinos tampoco descartan la posibilidad que los trasvases de agua que se realizan de la presa El Cuchillo a La Boca sean causa de este malestar colectivo. Generalmente, agua de drenaje tiene personas muy responsables que saben hacer su trabajo. Entonces, esto es extraño. Los últimos meses ya ha habido dos ocasiones en donde el agua no sale, huele mal de los grifos y es un problema que pensamos que no es potable. Alguien está descuidando su trabajo en el sentido de que no tiene cloro, el agua o las sustancias que le deben de poner. En noviembre del 2023, la Secretaría de Salud respondió mediante un comunicado de prensa a la denuncia expuesta por N+. Aseguró que la calidad del agua potable es satisfactoria y descartó que exista un riesgo a la salud pública. El detalle, dicen los vecinos, es que las tomas se realizaron tiempo después que Agua y Drenaje de Monterrey realizara ajustes para mejorar el servicio. En el comunicado, no se juntaron fotografías o videos como material de evidencia de dichas pruebas. Por eso hacemos el llamado a la Secretaría de Salud que acudan aquí a la colonia o al sector de todas las colonias que están pegadas al río, a que la gente que está con síntomas y que estén en cama, vengan y le hagan su muestra, qué es lo que está pasando para checar ese virus y descartar completamente si viene del agua potable o es viral. Porque nosotros seguimos creyendo que es de agua potable. Ellos dicen que es viral y nosotros no porque ya empezamos, siempre que hay agua, hay lluvias, empieza con esos síntomas. Hasta ahora, de forma pública, Agua y Drenaje de Monterrey no ha hecho un pronunciamiento sobre estos casos. La Secretaría de Salud aseguró a N+. No existe un registro de aumento en las enfermedades diarreicas. Al tiempo, que reafirma que periódicamente se practican exámenes de laboratorio al agua suministrada por el organismo estatal. Francisco León, Noticias N+. Pues esta tarde estuvo ahí con los vecinos Juan Ignacio Barragán, director de servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Platicó con ellos, los vecinos afirman que están siendo afectados por agua contaminada. Y de hecho le mostraron análisis y el diagnóstico clínico al director de Agua y Drenaje de Monterrey. Esto fue lo que dijeron. En noviembre, más de 100 personas nos internamos de diarrea severa cuando se desbordaron el drenaje que inteligentemente perforaron a 100 metros de nuestro drenaje. Ahora en marzo, aquí traigo yo en mi teléfono mil resultados de laboratorio. Estuve cinco días internado. Aquí no puede ser, todas las bacterias. Detectado, bueno, detectado, detectado. ¿Qué son? Aquí vienen todas las salmoneas, etcétera, todas las bacterias que traigo. Y aquí está mi nombre. Yo soy Gregorio Rodríguez Tamez. Y hoy, otra vez, hasta mañana me entregan los resultados, pero es lo mismo exactamente. Pues ahí están los vecinos dialogando con el director de Agua y Drenaje de Monterrey, quien les prometió que va a continuar muy pendiente de este caso. Veremos qué sucede en el transcurso de los próximos días, sabiendo que está por medio la salud de muchas personas. La refinería de Pemex, el municipio de Cadereyta, que también hablando de temas de salud, sabemos que es el principal, la principal fuente de contaminación que tenemos aquí en nuestra ciudad. En Cadereyta hay quienes se oponen al cierre de la refinería. Sin embargo, lo que sí proponen es que se modifiquen los procedimientos, que se invierta lo que sea necesario para que se reduzcan las emisiones de contaminación. Pues nomás como estaban antes. Hay que modernizarlo. Siempre ha estado en la refinería. Nunca había contaminado como ahora. ¿Qué es lo que dicen algunas voces? Escuchamos al empresario Julio Garza Marroquín. Y la economía de las familias debe estar primordial. Ahorita estamos pasando una situación económica en el país, algo difícil. Entonces, dejar sin trabajo a la gente, pues está un poco difícil. Yo creo que, te repito, el aparato gubernamental tiene la captación del recurso de lo que generan aquí para volverlo a aplicar de una forma correcta para hacerla sustentable y modificada. Corte comercial y enseguida regresamos. Ya hay una respuesta por parte de la policía de Monterrey respecto a un presunto caso de extorsión cometido por elementos policíacos. Volvemos a las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpe, ¿las naranjas? Sí, por acá, por favor. En miércoles de Plaza de Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Ven a Fresco Esfera o Cumbres y descubre... ¡Miercoles de Plaza! Moda, diseño, estilo de vida. Haz tu cita y vive el efecto camerino de la mano de especialistas. Nuevos servicios y precios accesibles. Porque tú eres la estrella. Logramos tu mejor versión. Vive el efecto camerino. Cada vez son menos. ¡Roberto! ¡Primero eliminado! Los jurados son más duros y más exigentes con los concursantes. Vamos a calentar eso. ¿Quién será esta semana el destacado de Qué Chula es la Risa? ¡Tiempo! Qué Chula es la Risa, La Búsqueda, por Canal 4 y 8. Si fuera parte del Congreso de la Unión, ¿trabajaría? Para mejorar nuestras comunidades indígenas. Para acabar... Con todas las formas de discriminación. Para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias a las acciones que implementa el INE en las elecciones del 2024, por primera vez personas indígenas afromexicanas con discapacidad, de la diversidad sexual, inmigrantes residentes en el extranjero, podrán ser postuladas al Congreso de la Unión por los partidos políticos y coaliciones. Por un México que reconozca y celebre su diversidad. INE ¿Sabes qué hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Continuamos con más información. Ya hay una respuesta por parte de la policía de Monterrey respecto a un presunto caso de extorsión. Por favor, lo lamento. A mí me molesta la corrupción. Me molesta. Luego de la denuncia ciudadana donde se evidenció un presunto caso de extorsión por parte de supuestos elementos de la policía de Monterrey, el gobierno municipal informó que ya investiga el caso. Por medio de una ficha informativa, indicaron que tanto un policía como dos cadetes de la Academia Municipal se encuentran suspendidos, sin goce de sueldo, en tanto la Comisión de Asuntos Internos lleva a cabo la investigación. Las autoridades insistieron en que en la actual administración existe cero tolerancia a la corrupción y que actuarán de forma contundente. El caso fue exhibido este martes en las noticias, luego de que un ciudadano hizo llegar un video donde se observa cómo los cadetes detienen a un joven y lo llevan con el policía. Tras subirlo a la patrulla, presuntamente, negocian con otro hombre la liberación. En el video se observa cómo después de varios minutos regresa el amigo del detenido y luego de sacar algo del bolsillo del pantalón, lo entrega al oficial. Acto seguido, el joven detenido fue bajado de la patrulla y puesto en libertad. Carlos Camposilva, Noticias NMAS. Y déjeme regresar al tema del agua, presuntamente el agua contaminada. ¿Qué es lo que piensa la ciudadanía? Esto es lo que revela el Inegi. Suministro constante, ahí sí varía. Esa es significativamente la diferencia respecto a la media nacional, ya que solo el 30.4% consideró que el suministro es constante. Y cuando al nivel nacional es el 52.3%. De acuerdo a datos del Inegi, la percepción que Agua y Drenaje de Monterrey entrega a los hogares agua contaminada se ha duplicado. Es decir, disminuyó la cantidad de población que confía en la calidad del agua potable, al pasar del 73.7% en el 2021 al 26.2% en el 2023. Lo anterior se traduce a que 7 de cada 10 no confían en la potabilidad del servicio. Evidentemente que aquí, para lo que es el estado de Nuevo León, sobre todo su zona metropolitana, el tema del agua ha sido un foco principal para la sociedad y por su escasez en este momento. Y te comento que esta encuesta que mide, es uno de los servicios que mide, es una encuesta de amplio espectro en cuanto a los servicios públicos de los tres niveles de gobiernos que se evalúan la mayor parte como percepción del ciudadano. Pero no es el único dato. La población en el estado también otorgó una baja calificación en los rubros de agua limpia y cristalina, además de suministro constante. Datos del Inegi revelan que la percepción de agua limpia y cristalina bajó, al caer de un 85.0% en el 2021 al 37.9% en el 2023. El suministro constante también cayó, pues pasó de un 82.1% a únicamente 30.4% en el 2023. La crisis hídrica empieza a reflejar los primeros resultados de la percepción y evaluación de la población hacia el servicio de agua y drenaje de Monterrey. Francisco León, Noticias NEMAS. Y pues ya lo sabe, los niños están de vacaciones. Mira, hay buenas actividades ahí en la Biblioteca Central del Estado. Era la ley de Newton, que era acción y... ¡Reacción! Ahí se está llenando de aire, de burbujas. ¡No! Estábamos haciendo un cohete, lo llamamos Express Planet. Fue muy divertido. El taller de primavera en vacaciones es un esfuerzo por todos nosotros por difundir la lectura, la ciencia, fomentar la creatividad, la curiosidad de los niños. Unas vacaciones llenas de ciencia, arte, música y mucha diversión, es la que están viviendo de manera gratuita decenas de niños en la Biblioteca Central Fraiser Bando Teresa de Mier, que pertenece a la Secretaría de Educación. Los menores realizan actividades lúdicas que les permiten aprender cosas nuevas en esta Semana Santa. Este martes hicieron un experimento con bicarbonato de sodio, supervisados por papás, mamás y asesorados por especialistas. Van a aprender mucho de ciencias, van a poder hacer muchísimas cosas de ciencias. Entonces sí se lo recomiendo mucho. Estábamos buscando dónde poder llevarla y pues este tiempo de primavera, poderla utilizar estas vacaciones, nos mostraron esta opción en la red de padres y alumnos con aptitudes sobrecelentes y pues no dudamos en traerla. Pues sigan con esas inquietudes y descubrir la ciencia de una manera divertida, porque son talleres de experimentos divertidos. Cabe destacar que las inscripciones para este taller y otras actividades que han tenido una participación de más de 100 niños, jóvenes y adultos, y que durará tres días, se llevaron a cabo semanas atrás en las fechas y horarios establecidos. Diego Beltrán, Noticias N+. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. ¿Qué tendremos en los espectáculos a Malcantú? Así es, Gregorio. Y al volver de la pausa comercial, la cantante colombiana Shakira sorprende a pacientes de Times Square en la ciudad de Nueva York. Nos encontramos en la apertura de Caja Cero de la Silla, institución de servicios financieros que se enfoca en tres gamas de producto. Ahorro, préstamo e inversión. La sucursal número 17 y estamos festejando aquí en el sur. Estamos inaugurando sucursal Estanzuela en Avenida Estanzuela y Carretera Nacional, en el sur precisamente, dando atención a los socios de estas zonas, colonias de La Rioja, colonias de la zona sur como Estanzuela, Nogales de la Sierra. Y los invitamos a que acudan y nos conozcan. En Caja Cero de la Silla ofrecen una amplia variedad de servicios financieros. Podrás encontrar diversos planes de ahorro, préstamos en efectivo, personales y opciones para negocios. Asimismo, el financiamiento para hacer realidad las vacaciones de tus sueños e incluso adquirir un credit auto. Nosotros te financiamos a nuestros socios la adquisición del vehículo hasta por 700 mil pesos, un plazo de hasta 70 meses. El coche puede ser nuevo o semi nuevo con antigüedad máxima de 5 años y puede ser adquirido en una agencia, en un lote o incluso el trato puede ser hasta con un particular. Bueno, Francisco, y si hablamos de los horarios, la atención directa para que toda la gente que nos está viendo puedan asistir aquí mismo y bueno, sabemos que habrá mucha gente interesada. Sí, estamos de lunes a viernes en horario corrido de 9 de la mañana, 7 de la tarde, sábados y domingos de 9 a 2. Para más información, entra a www.cajacerodelasilla.com.mx Los que saben de cuaresma, eligen Soriana, filete de mojarra 68.90 y pollo entero 27.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Últimos boletos. El sorteo Ciudad de los Niños apoya con becas a un gran número de niños y niñas que estudien en nuestros colegios. Ayúdanos comprando solo 300 pesos boleto. ¿Sabías que nuestra emisión es la más baja del mercado con tan solo 50 mil boletos? Suerte este 25 de abril. Ciudad de los Niños. Permiso de Gobernación 2023-0280-PC01 ¿Usted sufre de alguna deformidad con dolor o molestia en el dedo gordo del pie? Si es así, no está solo. Los juanetes son un padecimiento muy común que avanza progresivamente y que puede llegar a ser muy doloroso. El juanete o alux valgus es la desviación del primer hueso metatarsiano y afecta hasta el 35% de los adultos. Hay varias causas que lo predisponen, como el calzado apretado, el pie plano, el uso de tacones o artrosis. Es un padecimiento progresivo en el cual el dolor generalmente va aumentando, por lo que debe ser tratado. Las opciones de tratamiento pueden ser una dolorosa cirugía de alineación de huesos o utilizar un dispositivo que contribuya a corregir gradualmente la desviación. Te presentamos RotaFlex, el único corrector de juanetes con tecnología patentada que permite ajustar el ángulo de corrección para alinear el dedo sin importar el grado de desviación. Es fácil de colocar y te permite moverte libremente. Úsalo por las noches para incrementar la flexibilidad de las articulaciones y corregir gradualmente la deformación. Siente cómo trabaja desde la primera vez. Evita una cirugía y elimina el dolor. Existen otros dispositivos, pero solo RotaFlex cuenta con la tecnología patentada de corrección gradual de rotación. Me parece muy fácil de usar, muy útil. Sí he notado una disminución del dolor. De hecho, hice una prueba usando zapatos con un poco más de tacón y los pude tolerar más tiempo. A mí sí se me ha quitado ese dolor. RotaFlex, el único corrector de juanetes con tecnología de perilla ajustable, puede ser tuyo a un increíble precio de introducción. Ordena ahora y además llévate de regalo un par de separadores de dedo para complementar tu tratamiento. Marca en este momento y llévate un exclusivo 2x1. Sí, 2x1. RotaFlex tiene nuestra garantía de satisfacción total. Si no te convence, devuélvelo y te regresamos tu dinero. Esta oferta estará disponible solo durante 10 minutos. Llama ya. Emprender puede ser abrumador. Lo sabemos. Por eso, en Nacional Monte de Piedad y Posible. Estamos comprometidos a acompañarte e impulsarte. Compartimos la pasión que pones en cada idea y cada intento. Regístrate en posible.org.mx. Un programa apoyado por Nacional Monte de Piedad y Fundación Televisa. Estamos trabajando en las noticias. Combate en el séptimo incendio forestal del año en Nuevo León, según las autoridades de protección civil. Vamos a actualizar cuántas hectáreas se han visto afectadas. Los vehículos blindados, los monstruos que han asegurado en la entidad a los grupos de la delincuencia. Las noticias con José Luis García y Cintia Banegas. Seguimos con más aquí de las noticias y la cantante colombiana Shakira sorprendió en pleno centro de Manhattan. Sí, en Times Square conquistó a sus seguidores con un concierto completamente gratis en Times Square. Sin embargo, no solo los habitantes de la ciudad de Nueva York y los paseantes pudieron disfrutar de la actuación sorpresa. de Shakira, pues se transmitió además a nivel mundial a través de la plataforma VIX. El concierto sorpresa tuvo la finalidad de promocionar Las Mujeres No Lloran, el nuevo álbum que Shakira estrenó justamente hace algunos cuantos días. Disfrutemos de la actuación de la cantante colombiana en Times Square. La cantante colombiana en Estados Unidos. ¿Dónde está mi gente? ¡Mi gente de México! Por otro lado, México se ha convertido en uno de los lugares favoritos para diversos famosos y uno de ellos es el cantante Lenny Kravitz y justamente el día de hoy, martes 26 de marzo, sorprendió a sus fanáticos mexicanos al ser visto en la Ciudad de México. El motivo de la visita de Lenny Kravitz a la Ciudad de México fue justamente para promocionar su próximo disco llamado Blue Electric Light, el cual se estrenará en el mes de mayo, por lo que dio los detalles de su lanzamiento. Cabe recordar que la última ocasión que estuvo Lenny Kravitz en México fue noviembre pasado cuando asistió al concierto de Sir Paul McCartney y debido a su icónico look, el intérprete no pasó desapercibido y algunos afortunados pudieron tomarse la fotografía con el músico. Ya se prepara la película biográfica del cantante Bob Dylan y ya se mostraron las primeras imágenes de Timothy Chamalet caracterizado para el papel protagónico dentro del set de filmación que comenzó actividades hace algunos cuantos días en la ciudad de New Jersey y espera estrenarse en el 2025. Este filme narrará el ascenso en la carrera del compositor de Like a Rolling Stone desde sus inicios cuando participó en el New Purple Festival en 1975. La interpretación de Bob Dylan representará otro papel protagónico en la carrera de Timothy sumado a las dos entregas de Duna y Willy Wonka. Las redes sociales han servido en los últimos meses para recordar y volver a colocar en los primeros lugares de las listas de popularidad temas que ya se habían escuchado en el pasado. Tal es el caso de Everybody Changes, la canción de la banda King, que alcanzó justamente el número uno en las listas Billboard Hot 100 en el 2014, convirtiéndose en su primer top ten en los Estados Unidos y siendo el tema más escuchado en aquel país. Ahora, justamente en ese 2024, el ya fenómeno Everybody Changes ha sido partícipe en historias y en Reels en las redes sociales y que gracias a esto se ha colocado de nueva cuenta. En los primeros lugares de popularidad, ya 14 años, la banda King vuelve a ser parte de los primeros lugares en las listas de popularidad gracias a este tema. Es turno ahora de platicarle de la cantante Mariah Carey, quien justamente el día de hoy recibió el premio del Salón de la Fama de Sound Exchange, el cual la honra como una de las creadoras más reproducidas en los últimos 20 años. Sound Exchange recauda y distribuye las regalías de ejecución digital por uso de grabaciones sonoras. Muy, pero muy bien merecido para la cantante Mariah Carey, que su tema All I Want For Christmas Is You es uno de los más reproducidos cada época decembrina. Ahí la vemos con su reconocimiento. Y si usted es fanático de la banda The Beatles People y sus más grandes clásicos éxitos como YMCA, bueno, pues han anunciado una gira como acto principal por la Unión Americana para ese 2024. Justamente la gira está programada alrededor de las fechas de apertura que comenzará este próximo 13 de julio en New Jersey y hará paradas en diversas ciudades de la Unión Americana como Filadelfia, Chicago, Austin, San Francisco, Washington, entre otros. Y pese a que se ha encontrado alejada de los escenarios, la cantante Cyndi Lauper ha mantenido sin lugar a duda su pasión por la música y sigue produciendo pegajosos temas. De hecho, hay que recordar que el año pasado formó parte de la banda sonora de la comedia Brady, en donde junto a Dolly Parton, Belinda Carsley, Gloria Estefan y David Harry compusieron el tema Gonna Beat You. Bueno, ahora es que por primera vez en ocho años la cantante de Gorgeous Wanna Have Fun se presentará en solitario en el reconocido Royal Albert Hall. La balada se realizará este próximo 26 de junio, ocasión en la que la cantante interpretará sus más grandes éxitos como Time to Shine, Two Colors, así como también su reconocido himno de los ochenta, Girls Just Wanna Have Fun, prometiendo un show único y original, siendo la primera ocasión que se presenta en este importante recinto, el Royal Albert Hall. Y una de las grandes divas de la década de los ochenta, el día de hoy, martes, está de plácemas, festejando ochenta años de diva. Estamos hablando de Diana Rose, quien ha sido sinónimo de éxito durante casi siete décadas. En solitario, en dúo o en grupo, como lo hizo en su tiempo con la Supremes, la artista sopla el día de hoy las velas, convertida en una auténtica diva de la música norteamericana, vendiendo más de cien millones de discos en toda su carrera artística. Y cómo no recordar aquella actuación en el Super Bowl en la década de los noventa, cuando salió del estadio desde un helicóptero. Felicidades para Diana Rose, que en el día de hoy festeja ochenta años de edad. Recuerda usted que hace algunos cuantos meses, la banda Duran Duran lanzó un tema inédito, con el cual regresaron a la escena musical. Y ahora, en este dos mil veinticuatro, la banda prepara una gira por los Estados Unidos. Será justamente el próximo once de mayo, cuando Duran Duran vuelva a los escenarios como parte de un importante festival. Y de ahí recorrerán varias ciudades como Las Vegas, Dallas, Oklahoma, Filadelfia, entre otros. Y esperemos que pueda esta gira llegar hasta nuestro país. Hasta aquí la información, Gregorio. Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Más por la información de espectáculos. Mañana miércoles, mesa de análisis. Gracias.